Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia, soy la mamá de Damián, el baterista de Alza Sprach. Te quiero invitar a la noche mandrax en Maquena el día 27 de noviembre a las 23 horas. Alza Sprach se presenta en vivo junto a Pan American y DJ invitados. ¡Mami, ya está! ¡Voy, hijito! Un beso, nos vemos.